... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá estamos para compartir toda la información en esto que es Teleplasia por Canal 5. El único noticiero verdaderamente... ...tucuano. Ahí ven Carolina, ¿cómo va? Muy bien. ¿Qué cuentas de bueno? Todo tranquilo, todo tranquilo. Qué día medio pesadilla de hoy, ¿no? Sí. Lluvia, la madrugada. Ni la escuché. ¿No? No. Ni lenta, hija. Ni me enteré. Bueno, no, llovió en la madrugada. Mucha información para hoy con estos destacados. Reunión de gobernadores del Norte y Grande en Salta. Jaldo propuso defender el incentivo docente, ganancias y subsidio al transporte. Las abuelas de Benja, el niño desaparecido hace ocho meses, fueron recibidas en casa de gobierno. Por la epidemia de dengue en las farmacias no hay repelentes, también faltan espirales. Todo esto y más en estos casi 60 minutos de información. Hoy martes va a estar Fabiana Vergara con su columna de inclusión acá en Teleflash. Y a Richard nos pasamos para los jueves. Para el jueves, viene el doc. Este jueves no, pero el próximo sí, porque Richard va a aprovechar el fin de semana largo y seguramente va a descansar. Pero ya desde la próxima semana, entonces, la columna de salud los jueves y Fabiana los días martes. ¿Por dónde nos pueden ver, Ailén? Por todos lados, por YouTube, a través de nuestro canal, el canal 5 Tucumán HD, por la TDA 28.3, también por Cadena 3, 107.5. Y nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, Teleflash, canal 5 Tucumán. Muy bien, ahí también en el Instagram, en Cadena 3, sintoniza, se va en su auto volviendo a casa después de la jornada laboral. O en los taxistas. Claro, taxis de remis, pídale que ponga Cadena 3 y se informa junto a nosotros. ¿Con qué arrancamos, Ailén? Bueno, vamos a hablar del gobernador Osvaldo Jaldo, quien se reunió en Salta con los gobernadores del Norte Grande. Efectivamente, en esta reunión que reúne a los mandatarios del NOA y del NEA. Gracias. 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 El temario tiene que ver con la cuestión fiscal de las provincias, aquellos recursos que por diferentes motivos no nos están llegando y son de público conocimiento. El incentivo docente y la provincia de Tucumán lo pagó con recursos propios, la compensación del transporte y la provincia de Tucumán con un gran esfuerzo está soportando ese costo para que más de 600.000 tucumanos puedan seguir teniendo el transporte público de pasajeros, el colectivo. Y luego también tenemos uno de los ingresos importantes que es cuando se eliminó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, se dejó de recaudar anticipable. Es 60% para las provincias y 40% para la nación. Y dejar de recaudar ese concepto para Tucumán es un golpe financiero negativo muy importante. Eso es en cuanto a lo fiscal. Y también yo voy a pedir, porque no está en el temario, pero es un tema de mucha actualidad que se incluye el tema del narcotráfico y el narcomenudeo. Este niño de tres años que se encuentra desaparecido hace ocho meses. Las abuelas fueron recibidas en Casa de Gobierno. Así es, en la reunión de hoy donde participaron el Ministro de Seguridad y también el Ministro del Interior. Se brindará apoyo a estas abuelas que van contra sus hijos, que son los padres de Benjamín. Se formará una comisión especial para su búsqueda. Hemos recibido a la buena paterna de Benjamín. Y bueno, hemos charlado sobre la situación de la causa, cómo está el estado de la causa, cómo va avanzando y bueno, nos hemos puesto a disposición. Vamos a colaborar con ellos en cuanto a, bueno, todo lo que sea posible, como lo venimos haciendo desde el primer momento en que la abuela paterna tomó conocimiento de la ausencia de Benjamín. Vamos a pedido de la familia, vamos a armar un equipo especial para que trabaje en la búsqueda de Benjamín. El padre se encuentra detenido en este momento por una causa de violencia de género. La madre aún no está detenida. No sabemos si con las pruebas juntadas por la policía de Tucumán, el fiscal pedirá la detención y el juez convalidará la misma o no. Por intuición del gobernador, que hoy está en Salta, que era quien lo iba a recibir, que gobernó con mucho gusto, nos pidió que como Ministerio del Interior acompañemos, estemos a la par de ella, hay necesidades que por ahí la familia necesita para moverse, para estar, para seguir esto de muy de cerca. Bueno, hoy tenemos la presencia de la abuela paterna, sabemos que la abuela materna está en otros trámites, pero bueno, como gobierno de la provincia, estamos a disposición de todo lo que ellos... ...alcance podemos colaborar. Me voy conforme porque la verdad es que nosotros nos sentíamos solas y bueno, ahora ya me siento más acompañada. Bueno, le doy gracias a Dios también porque se ha podido hablar y llegar a un acuerdo, lo que ellos se han comprometido. Así que bueno, me voy conforme. Cambiemos de tema, abordamos a la información de Índole Gremial. Ustedes saben que está próxima la zafra, pero la situación de los trabajadores en cuanto a lo salarial es complicada. Se acordó un anticipo por parte de los ingenios para con los trabajadores. Sobre esto hace referencia autoridades provinciales, Regino Amado y también Roberto Palina. Hemos podido trabajar en forma conjunta, como nos pide siempre el gobernador, en favor del sector privado en este caso, de la industria azucarera. El gremio había solicitado una ayuda a todos los ingenios anticipándose a lo que va a ser la paritaria del sector azucarero en mayo, que otorguen un anticipo a todos los ingenios. Algunos lo han hecho ya efectivo y otros lo van a hacer a partir de la primera semana de abril. Por lo tanto, todos los ingenios están en condiciones de reiniciar las reparaciones para poder empezar una zafra que sea importante, que le sirva a la provincia, que le sirva a los trabajadores. También reconocer el esfuerzo que hacen los industriales. Estamos a pocos días del inicio de la zafra azucarera, que eso da un movimiento económico importante a la provincia. Por eso, desde el gobierno somos garantes de que todas las fábricas estén trabajando como tiene que ser, con paz social en las calles y en las fábricas. De las fábricas azucareras, nosotros tenemos, salvo Concepción, que es un ingenio grande, digamos, que más trabajadores tiene, las plantas deben rondar fábricas azucareras, no trabajadores del surco, en 300, 350 personas es la planta total que tiene el ingenio. En eso son 13 ingenios y el ingenio Concepción, que tiene una cantidad no menor a 750 personas. Bueno, también un caso que está pasando, que son los despidos, en lo que es ANSES, están desvinculando por lo que los empleados hicieron protestas. Una asamblea en el día de hoy. Una asamblea, mejor dicho, en el día de hoy. ¿Hoy cuántos despedidos, Ailén? Hoy desvincularon a 30 empleados. Y esto no solamente está pasando acá en Capital, sino también en Fama y Ya y en Bellavista. Escuchamos a la delegada que nos pinta el panorama real de la situación en ANSES. La situación es muy preocupante, porque en Córdoba 25 sí hicimos una asamblea, pero acá en Udá y Tucumán 2, de la calle Muñecas, han sido despedidos todos los trabajadores y trabajadoras que estaban en esta dependencia, al igual que los compañeros y compañeras de Fama y Ya y Bellavista. ¿Cuántos trabajadores en total han sido? Estamos hablando de aproximadamente, son más de 30 trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos en el día de hoy. ¿Se los notificó? El día fue la notificación igual que en enero. Se les bajó la clave y al día de hoy están esperando recibir su carta de documento. ¿Todavía no recibieron ni siquiera la carta de documento? Todavía no recibieron ninguna notificación fehaciente acá. En Fama y Ya y en Bellavista ya llegaron las cartas de documento. ¿En qué condiciones estaban estos trabajadores? Estaban, eran contratados en su totalidad por el momento solamente de contratados. ¿Cuánto tiempo llevaban trabajando aquí en el ANSES, en los distintos puntos? Es que hay de varias fechas, digamos. Hay gente que estaba del 2018, del 2019, del 2020, del 2022, del 2023. ¿Qué van a hacer a partir de estos despidos en esta asamblea? ¿Qué se ha definido? Mira, primero que nada pedirle disculpas al público, porque a ANSES no solamente le falta el respeto a los trabajadores y trabajadoras bajándole la clave, sino sin informarle a ellos de que acá no se puede atender porque no hay gente para que los atienda. Están todos despedidos. ¿Cómo va a ser la atención en los próximos días? En los próximos días, la atención, no tenemos respuesta tampoco porque no hay ni un jefe ni una jefa de UDAI que diga qué va a pasar con estas UDAI, cómo van a hacer para seguir adelante, si van a seguir adelante o van a cerrar. O sea que hoy el ANSES de Tucumán está a céfalo. Hoy está a céfalo, sí. Todas las unidades de atención están a céfalo, al igual que la regional. La regional norte también está a céfalo. Y por ahí también a ver la gente de Famayá y Bellavista viene a pedir una respuesta acá cuando no se la podemos dar ni siquiera y gastan en boletos cuando ANSES no puede haber dado turnos sabiendo que iba a despedir la gente. Con relación a ANSES, hacía referencia a la delegada a la situación de Bellavista y Famayá que han puesto sus oficinas hace poco que están funcionando por lo menos en Famayá. La gente les sirve. Quizás hay que tener en cuenta los motivos de los despidos por el número importante de empleados pero sería bueno que estas sedes sigan trabajando porque evitan a la gente un gasto importante y una pérdida de tiempo importante en trasladarse acá a la capital, por ejemplo, para hacer los trámites. ¿Será eso posible? No sabemos. En realidad también, Ailén, hubo una jornada de protesta. Sí, protestaron porque también están desvinculando gente. Son 200 empleados a nivel nacional que quedaron sin trabajo y esto es por orden del Gobierno Nacional. Los motivos fundamentales de esta protesta son porque el Gobierno Nacional ha dispuesto que están sin trabajo a cerca de 200 compañeros en todo el país. O sea, están corriendo gente de nuestra repartición sin motivo alguno, sin causa justa. Nosotros tenemos especificados en los convenios colectivos los motivos por los cuales se puede despedirlo a gente. No se está cumpliendo lo que requieren los convenios colectivos. Es más, decimos lo que hemos repetido hasta el cansancio en muchas ocasiones, que en vialidad si hay trabajadores que no cumplen con su trabajo, no es cierto. No sin motivo, sin causa justa. ¿No marca la chique que se está planteando por parte del Gobierno Nacional? Tal cual. Entonces, esto depende de una política del Gobierno. Y justamente lo que estamos planteando la ley es lo que se está utilizando ante la población. Es que no es necesario porque lo que no hace vialidad se traduce en mal estado de los caminos. El mal estado de los caminos, ¿a dónde va? A mayores costos en los repuestos, no es cierto, de los equipos de transporte. Y eso se traslada a la mercadería. O sea, a la situación que ya tenemos grave, inflacionaria y que no nos alcanzan los ingresos, todavía se suman los mayores costos que van a generar los malos estados de la ruta, porque los empresarios de transporte van a trasladar esos costos directamente al consumo. Usted habla de 200 despidos. ¿En qué sector? En todo el país. Completamente. Vialidad Nacional tiene 24 distritos en todo el país. Entonces, en varios sectores. O sea, hay empleados administrativos, hay técnicos. Vialidad es una repartición técnico-administrativa. ¿Qué es lo que hace? Vialidad ejecuta obras viales y mantiene la ruta. Hay, digamos, un soporte administrativo a esa tarea, hace proyectos, ¿no es cierto?, de obra y evaluaciones periódicas de los caminos para, en función de esos, de los proyectos. ¿Cómo justificó el gobierno estos despidos? No hay justificación. ¿Por el arbitral? No hay justificación. O sea, el gobierno no justificó nada. Además, todo esto se hizo en silencio. No hay ningún aviso del gobierno, no hay una convocatoria a hacer las cosas como corresponde. Vuelvo a reiterar, nosotros tenemos especificado en nuestro convenio colectivo cuál es la manera en que los despidos se tienen que efectuar. Y esos despidos tienen que ser, lo que ustedes ya han escuchado muchas veces, con causas justas. ¿Qué significa causas justas? Que al trabajador se le tiene que abrir un sumario, determinar, ¿no es cierto?, el no cumplimiento con su tarea y recién hacer el despido. Pero puntualmente, ¿cuál es la situación en Tucumán? También hablamos con el dirigente local de Vialidad. Estima él que es intención de la Nación privatizar las rutas y que la protesta se debe no solo a los despidos, en realidad, sino también en otras reparticiones como ANSES, que veíamos recién. Tucumán es por el desfinanciamiento que nos está haciendo la administración. Llegó hace muy poco un correo electrónico diciendo que nos tenemos que ajustar absolutamente en todos los ámbitos, tanto en adicionales para los compañeros, que no están cobrando desde el mes de diciembre, como también en repuestos, reparación de máquinas, que eso influye a dar un buen servicio a la población. ¿Ustedes entienden que esto va en sentido de que alguien se va a hacer cargo de lo que hoy Vialidad Nacional hace? Y mira, nosotros estamos casi convencidos que esto es el cierre para Vialidad, para después entregar rutas o rutas nacionales, y me arriesgaría a decirte que hasta después del día de mañana provinciales para un sector privado, que eso el sector privado gratis no va a trabajar, seguramente el día de mañana vengan las famosas casillas de telepeaje, de peaje, perdón, o los contratos crema, que es un contrato sin peaje. ¿Ustedes han comenzado un plan de lucha? Sí, el plan de lucha, ayer hicimos casualmente una asamblea, donde hoy se salió acá la puerta en apoyo a todos los compañeros que han sido despedidos, a la mala administración, a los fondos que no nos están mandando, a los compañeros no solamente de Vialidad, sino de ANSES, de INCA, de TELAM, que fueron despedidos también. ¿Entienden ustedes entonces que el siguiente paso es la privatización de todos los caminos y rutas de la República Argentina, hacia ahí vamos? Y es como en los 90, lo mismo que pasó en los 90, se privatizaron muchos kilómetros de ruta, y yo creo que este gobierno va exactamente a lo mismo. Otro tema para continuar informando, avanzan tareas en la asistencia pública, Ailén. Sí, esto tiene planificado terminar el 29 de abril, para comenzar con lo que es las emergencias, 24 horas, que sería lo primero que buscan. Y esta es la primera etapa. Esta es una primera etapa, van a continuar, esta sería planta baja lo que ellos le nombraron, luego van a seguir trabajando para poder tener las otras áreas de salud. Hemos hecho un recorrido por la planta baja, que tenemos emergencia y urgencia, que vamos a terminar para, como estaba prometido, en una primera etapa, para fines de abril. Toda la obra es con fondos municipales de la Intendencia, gracias, digamos, a la eficiencia que hemos tenido, nos va a tener los recursos, podemos ir avanzando en esta obra. La primera etapa va a terminar, como habíamos prometido, para el 29 de abril, que tiene que ver con la emergencia de 24 horas. Luego se va a seguir con los otros pisos, para que podamos tener también otras especialidades médicas, como por ejemplo acá, ya vamos a tener cardiología, vamos a tener laboratorio, pero necesitamos radiología, mamografía, todas esas cosas tenemos que avanzar en eso. Estoy muy conforme, estoy contenta, estoy muy entusiasmada, además, porque lo que hemos visto es esta asistencia pública hace unos meses, en esa situación horrible, y la verdad que hoy la vemos revivir a esta asistencia pública. Está bastante abandonada, pero bueno, eso es parte del pasado. Hoy estamos viviendo esto, que el futuro es el camino donde queremos ir, y lo estamos logrando. Lo primero quiero agradecerle a Fernando, al presidente del Consejo, y a todos los concejales que nos acompañan, porque sabemos que son varios los concejales que están acá, hoy acompañando e interesándose por el avance de obra de la asistencia. La presencia de hoy de los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, es una muestra clara de la intención que tiene el Consejo Deliberante, de acompañar a la gestión municipal de Rosana, porque entendemos que hay que priorizar a la gente, hay que priorizar al vecino. Sí, estoy viendo una mayor capacidad de recaudación por parte del municipio, eficientizando los recursos que nosotros tenemos, que tiene el municipio, así que esto es válido. Y es por eso que hoy se pueden emprender este tipo de obras que se están haciendo con un ícono, como es la asistencia pública, con fondos netamente municipales. Para el 29 de abril, la asistencia pública va a abrir sus puertas con una atención 24 horas de emergencia, emergencia para atender todas estas emergencias de primeros auxilios, los auxilios que lleguen ya sea por la calle San Lorenzo, que va a ser el paciente en ambulancia, o por la Chacabuco, que va a ser el paciente vertical, aquel paciente que va a consultar de manera espontánea, de la cual se va a poder estabilizar y realizar cualquier tipo de controles y seguimiento a través del laboratorio, a través de radiografía, ecografías y demás. En esta primera etapa se va a poder evaluar, es hacer el inicio de la etapa de emergencias y en el primer piso tener las áreas administrativas, con el área prequirúrgico y también laboratorio. Estimamos que el 30 de abril ya va a estar terminada, tenemos un avance de obra bastante importante, casi el 95% de la parte básica estructural y casi un 60% de los otros elementos, o sea que tiene muy buen ritmo, tiene buena cantidad de gente y creo que sobre todo tiene una muy buena organización de manera que se pudo arribar a este Estado complementando muy bien todas las actividades. Como lo habíamos anunciado al comienzo de este noticiero, regresa casi en abril. Se tomó su merecido descanso Fabi Beriara que vuelve con su columna de inclusión acá en Teleflash. Creemos que es el único noticiero de la provincia que tiene un espacio similar. Bienvenida Fabi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Daniel? Buenas tardes. Sí, el único noticiero que tiene esta posibilidad de tener este micro sobre discapacidad, volvemos en abril, pero no te imaginas, hay mucho material, mucho para contar, así que gracias por esta vuelta, ¿no? Hermoso. Bueno, Fabi, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tema vas a tratar hoy? Bueno, vos sabés que como no estuvimos la semana pasada, el día jueves fue el día del síndrome de Down, de lucha y de concientización sobre el síndrome de Down, por eso hoy vamos a conocer a Augusto Ferreira. ¿Por qué? Porque a las personas con discapacidad muchas veces se las bloquea, no se les permite estudiar, no se les permite trabajar, pero sin embargo me gustaría que escuchen en estos fragmentos que hemos traído a Augusto Ferreira y conocemos todo lo que hace. Buenas, ¿cómo andas? Bueno, que tengan muy, pero muy buena noche. Bueno, les quiero contar que soy escritor, a mí me gusta mucho escribir, entonces les quiero mostrar este libro que había presentado en la biblioteca Menéndez, este libro que se llama Haikus en primavera, y el último libro que había presentado, se dice, cuento para leer y para estudiar. Muchas, muchas gracias. Bueno, soy Augusto Ferreira, tengo 37 años, hago danza contemporánea, hago natación, trabajo de los buenos hijos, cuento mucho escribir, y soy actor, hago muchas cosas. Antes iba a una fonoaudióloga, iba a la terapia ocupacional, y hago muchas cosas. Si ustedes pueden, yo también puedo. Qué linda frase, ¿eh? Ay, sin duda, sí. Si ustedes pueden, sí, yo puedo, eso es algo muy bueno, por eso quería mostrarlo, se los queríamos presentar. Mira, hace teatro, hace danza, escribió libros, ayuda en un voluntariado, hace muchísimas cosas, y a veces nosotros mismos, Dani, nos quedamos en nuestra casa diciendo, hoy no tengo ganas de nada. Seguro que es un ejemplo para tener en cuenta, porque en el marco de su situación, se da tiempo y sabiduría para hacer muchas cosas. Exactamente, aparte tiene todas las ganas, la fortaleza, tiene mucha familia que les colabora, la gente que siempre está al lado, los profesionales, los profesores, que lo motivan para que esto él, lo pueda seguir logrando día a día, ¿no? Hace ventas de unos productos que son conocidos, medicinales también, así que no tiene tiempo para absolutamente nada. Bien, felicitaciones para él y por supuesto por su superación. Así es. Bueno, Fabi, ¿qué te queda? Agradecimientos. Bueno, contarles que ya hemos vuelto también en Todos por la Inclusión Radio, estamos los martes, por eso es que como que andamos corriendo hoy en el nuevo día, en el nuevo segmento, estamos los martes de 18 a 19, en FM Metropolitana 100.5, y no tenemos todavía agradecimiento, esperemos tenerlo durante el año. Sí, atención, se busca sponsor para Fabi, así que para presentar la columna, que con mucho esfuerzo y dedicación, ella la hace durante todo el año. Fabi, el agradecimiento para Richard Vega, eso sí, que nos cambió el día. Sí, sí, la verdad que me dio esta posibilidad para Richard Vega, le mandamos un beso, gracias, gracias Richard, de corazón. Muy bien, Fabi, te esperamos, no este martes, el otro. El otro, ya el segundo martes no estamos. Fabián, el segundo martes ya falta, el feriadito, el feriadito. No puede ser, el feriadito. Bueno, el otro martes, el día 9, vamos a estar con una nueva columna. Muy bien, gracias Fabiana, nosotros vamos completando este primer bloque. Ayer perdió San Martín, y tenemos un testimonio más. Sí, te digo Flores, que para él, el equipo salió bien a jugar. No, bien dormido, por más que no lo reconozca. Él dice que la jugada ha sido buena, echar la carita en el gol, sí, fueron unos pases, después de que Betini regalara la pelota, o no. Sí, y un golazo, vino un golazo. ¿Lo escuchamos? La escuchamos. Meter las situaciones que generamos dentro del arco. ¿Lo vio dentro de todo bien al equipo? Sí, creo que el partido, al tener un gol del tempranero, pedía que hagamos un gol, para eso había que generar situaciones. Creo que las generamos, muchas, pero bueno, no tuvimos finos a la hora de la definición, y no pudimos dar vuelta cómo se presentó el partido. Lo que más le costó al equipo, entonces, es los primeros cinco minutos que entraron dormidos. ¿Por qué decir que entramos dormidos? Y porque le hacen un gol tempranero, a los tres minutos, donde el equipo no, en esos diez minutos, no reaccionó del todo bien, si bien después, se lo llevó por delante al Chacarita. Bueno, no comparto que entramos dormidos, creo que el equipo, entró bien en el partido, no, fue un gol, yo destaco que fue un gol, muy bien logrado, con una gran asociación, por parte de ellos, con un toque de primera, con un remate al ángulo, pero bueno, se dio así, y creo que hicimos buenos intentos, no tuvimos finos para meter los goles. Y lo entendemos a Flores, por supuesto, su declaración es lógica, no va a decir culpa de Bettini, que salió mal, le quedó la pelota a los de Chacarita, y convirtió en el primero, sí, le da valor a la jugada posterior, que fue muy buena, aún varios toques de primera, y sobre todo el último pase, que culmina con el remate, del autor del gol, Brandal. Muy bien, momento de compartir la pausa, casi las siete y media de la tarde, ya volvemos con más información, acá en Teleflash. Estamos realizando mega operativos contra el dengue en toda la provincia, recorremos los barrios, buscando pacientes con síntomas para brindarles atención, intensificamos la eliminación de criaderos, y concientizamos a la población, realizamos tareas de fumigación, para eliminar al mosquito adulto, para prevenir el dengue, empecemos por casa ahora, Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Gobernador. La mejor comida casera y saludable, está en Inti, menúes artesanales para disfrutar diariamente, también podrás encontrar en Celi Inti, los mejores platos salados y dulces, aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina, libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420, llamanos al 431 4087, o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Y es más fácil estudiarla acá en Concepción. Es el segundo año que mantenemos la extensión náulica. Y con muchas ganas de empezar la carrera. La verdad que muy contenta, feliz por esta oportunidad. Felicitarlo al intendente, que tomó la decisión de sostener esto y acrecentarlo, me parece una decisión clave y la verdad que esto no se podría hacer sin el municipio. Y está muy bueno que esté el segundo año ahora. Para la extensión es muy importante esto, por eso el municipio ha decidido redoblar el esfuerzo y poder traer el segundo año también. La verdad que estoy re contenta porque es una carrera que yo siempre he querido estudiar. Consolidamos la extensión náulica de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Celebramos que en tiempos complejos como los que se viven, la UNT junto a la Municipalidad apuestan al desafío de seguir generando oportunidades al alcance de todos. Donde haya uno de los nuestros, siempre va a estar la más nuestra. Cerveza Norte, la más nuestra. Fama y ya sigue creciendo. Obras, servicios, acción social permanente, educación, salud, seguridad, trabajo, cultura y deporte para todos. En el parque industrial avanza la construcción del centro universitario con nuevas carreras, operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento, prevención de inundaciones, arreglo de caminos hacia las escuelas. Fama y ya los espera todo el año. Gestión, mellizos orellana. Senadora, doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Estamos acá con la arquitecta Ocampo, quien es la responsable de un plan muy ambicioso de accesibilidad que tiene que ver con mejorar en las veredas, hacer las rampas necesarias para todas las personas que tengan discapacidad, también para los adultos mayores y para el vecino. Estamos con un frentista, un dueño de la propiedad, donde se está haciendo cargo de su vereda. Le pedimos, inmediatamente lo hicieron, lo está haciendo un fin de semana para no alterar el normal funcionamiento de los días hábiles. Queremos que todos los vecinos y vecinas nos ayuden en esto que es recuperar nuestras veredas para cuidar a nuestra gente. Así que bueno, esto recién comienza, pero vamos por el camino correcto. Muy bien, continuamos con más información en esta última parte de Teleflash. Ailén, ¿qué pasa con el vacunatorio familiar? Bueno, el vacunatorio de la familia que está ubicado en la avenida Mate Luna al 1900, está trabajando de manera extendida, desde la mañana hasta las 5 de la tarde, donde se están colocando todas las vacunas, incluida la de la gripe y el COVID. ¿Qué pasa con la vacuna contra el dengue? Hablamos con el doctor Ferré Contreras. ¿Sostiene él de que hoy aplicarse la vacuna, a ver, no tendría tanta efectividad? Porque de acá a dos meses habría que ponerse la segunda dosis y se espera que de acá hasta ese tiempo esta epidemia de dengue haya culminado. Bueno, este es un vacunatorio que trabaja en un horario ampliado, desde las 8 hasta las 17 horas. Se colocan todas las vacunas, como su nombre bien lo dice, está destinado a toda la familia. Y en este aspecto hay que destacar que con el calendario nacional de vacunación que tenemos en nuestro país, que es muy amplio y que es gratuito, está dividido en edades. Es decir, que hay vacunas que están destinadas al recién nacido, a los niños lactantes menores, a los niños en edad escolar. Hay vacunas para el adolescente, hay vacunas para los adultos y para los adultos mayores. Y por supuesto, para las mujeres embarazadas. Es decir que es un calendario muy amplio y que está dividido en diferentes edades y en este vacunatorio se colocan todas esas vacunas. Hay temas que hoy nos preocupan, dengue, gripe y COVID. Sí, así es. Ustedes saben que estamos atravesando un brote de dengue nuevamente en nuestra provincia. La circulación de virus influenza, que es el virus de la gripe, todavía no tenemos afortunadamente y es por eso que este año la campaña está siendo más que oportuna en términos de la fecha de lanzamiento. Y con COVID hemos experimentado hace unas seis semanas un incremento de casos que afortunadamente no pasó a mayores, pero sabemos que la vigilancia tiene que estar siempre activa porque en cualquier momento es una enfermedad que puede resurgir si nos descuidamos de los esquemas de vacunación. ¿Se está planteando colocar la vacuna para el dengue en la parte pública? Es algo que desde que surgió la vacuna estuvo en constante discusión y siempre se está charlando sobre esto. El día de ayer hubo una reunión del Consejo Federal de Salud, que ustedes saben que reúne al Ministro de Salud de Nación con los ministros de las 24 jurisdicciones provinciales. Y fue un tema de conversación. Lo que sí sabemos con respecto a la vacuna contra el dengue es que aplicarla hoy no tendría impacto sobre el brote actual. Es una vacuna que para ser eficaz tiene que tener colocadas sus dos dosis. La segunda dosis es a los tres meses. Es decir que una persona que se vacune hoy recibiría su segunda dosis recién en junio cuando probablemente ya haya pasado el brote o esté en pleno descenso. Es decir que empezar a vacunar hoy no tendría impacto sobre este brote. Y sí ha quedado planteado el discutir durante el año la oportunidad de incorporación en el calendario pensando ya en las futuras epidemias de esta enfermedad. Bien Ailena, ahora este tema de la epidemia del dengue ha ocasionado otros inconvenientes. Buscar repelentes se ha convertido en una misión imposible. Sí, no hay repelentes, no hay tampoco espirales. A la gente mucho no le gustan los espirales, pero por el miedo está comprando de todo. No hay ni de ninguna marca directamente. No, no hay nada. Y esto está pasando en todas las farmacias. Escuchamos a una farmacéutica que nos comenta la situación. No, están absolutamente en falta. Todas las marcas de repelentes no tenemos ni siquiera espirales ya. Hemos conseguido, en la última tanda que hemos conseguido, eran repelentes preparados en un laboratorio acá de la provincia. Pero tampoco, ya no hay ningún tipo de repelente. O sea que es impresionante la falta y la gravedad de la situación, porque cada vez hay más casos de dengue, con algunos casos importantes, con internación. A nivel nacional, la estadística dice que es la primera vez que tenemos una epidemia tan grande de dengue con tantos casos fatales. Decíamos, ¿no? Porque hace algunos días nada más sí se conseguía algo de repelente, pero hoy se ha dado que en todas las farmacias están con faltantes. Es general la situación. Así es, así absolutamente. Exactamente. Es general. El tema de que el Estado pueda brindar un repelente, como vos lo decías, como alternativa, urge, dado que obviamente no se están haciendo de otras barcas puntuales. Claro. Lo ideal sería que, por ejemplo, la farmacia oficial comenzara a producir, la farmacia de la universidad comenzaran a producir repelentes, por lo menos para, qué sé yo, para las zonas más vulneradas y las zonas que donde más dengue hay. Ahora, en la farmacia constantemente ingresan tus clientes a preguntar o a pedir repelente, ¿cómo has notado en estos últimos días? Y la gente en el centro va recorriendo farmacia por farmacia, kiosco por kiosco, súper por súper. Obviamente, la gente está con mucha, mucha preocupación. No puedo dejar de consultarte sobre la situación en marcos generales de la actividad del farmacéutico. ¿Cómo está la situación? Hoy por hoy viene complicada. Hubo aumento en algunos medicamentos. ¿Cómo estás notando la situación en marcos generales? Bueno, los aumentos fueron al principio, diciembre, enero, fueron aumentos muy grandes. Después no estoy notando aumentos muy significativos. Para sintetizarte la situación de las farmacias en general, tenemos, se han cuadruplicado los gastos fijos, porque los sueldos, los impuestos, los servicios, etcétera, y la venta ha bajado considerablemente. O sea que la situación de las farmacias es bastante complicada en este momento. No se puede negar que muchas personas eligen o comer o el medicamento. Obviamente, obviamente, obviamente. Así es. Habla de una situación económica difícil. Sí, obviamente. Esperemos que salgamos. Hablamos ahora de un caso de un niño que está internado en el hospital de niños, de Logan. Tiene una enfermedad complicada. Según los médicos, tiene o tendría muerto la mitad del cerebro. Hablamos con su tía, que plantea que el niño tiene que ser trasladado a Capital Federal. El bebé hoy ingresó el viernes, con un cuadro respiratorio, el día jueves, en realidad, porque estaba deshidratado. El viernes ya lo pasan a la sala, el gordo solamente estaba con una bronquiolitis aguda, nada más. Ese mismo viernes a la noche, el bebé lo pasan a terapia intermedia, porque comenzó a convulsionar. A la noche le hacen una tomografía, porque querían descartar la idea de que el bebé estaba teniendo un derrame cerebral, porque si no lo iban a punzar. Descartan eso, solamente habían sido episodios convulsivos, y hoy nos dicen que el bebé tiene la mitad del cerebro muerta. Ellos no nos saben decir por qué motivo el gordo está así, que ellos no le pueden poner un nombre y un apellido a lo que está teniendo el bebé, porque no tienen un diagnóstico acertado, y que tienen que hacerle mucho más estudios de lo que ya le hicieron. Le hicieron tres resonancias, ya le hicieron una tomografía, le hicieron una arteriografía, también para determinar si tenía alguna obstrucción en las arterias o algo, y salió todo bien. De hecho, le mandaron a un estudio a Buenos Aires, porque creían que tenía una enfermedad mitocondrial, y lo descartaron, el bebé está muy bien, y hoy nos dieron ese diagnóstico, de que el bebé tiene la mitad del cerebro muerta, que ellos quieren hacerle estudios para detener y que no siga avanzando, digamos. ¿Ellos tienen para demostrar que los estudios dan que él está en esta condición, o es un diagnóstico que ellos están haciendo en base a lo que van analizando? En base a lo que van analizando exactamente, nunca le mostraron a mi hermana ningún papel diciéndole, el bebé tiene esto y esto, de hecho el médico habló hoy con mi hermana, y le dijo que la situación del bebé estaba delicada, y que iban a seguir estudiándoles, porque ellos no podían determinar qué es lo que está pasando con el bebé. Ayer el bebé, ya viene hace un par de días con mucho dolor, llora como que si le quejara algo, nosotros que lo conocemos, ya lo vimos así, mi hermana le fue y le dijo que le hagan una placa para saber si el bebé tiene algo, lo único que le dijeron hoy es que el bebé estaba con tortículos, pero ayer le pasaron morfina, ni siquiera sabiendo qué es lo que tenía el bebé. ¿Ustedes esperan de que el hospital de niños les dé a la familia un diagnóstico, que se hagan los estudios y que les presenten los estudios que se van haciendo al hogar? Exactamente, y más que nada darnos la tranquilidad de que el bebé está bien y que lo atiendan bien, porque cuando Logan ingresó en noviembre del año pasado, él ya había tenido el primer pedido de la resonancia. La primera resonancia recién se la hicieron el primero de febrero. Otro tema, Ilenco, ¿qué continuamos? Bueno, también de deportes, porque el municipio apoyó a lo que es la liga infantil, más conocido como Cebollita, en un torneo que comenzó el fin de semana, donde participan niños de categoría 2014 al 2017, y son 2.200 chicos. ¿Quién es el jugador o jugador favorito? Messi. Dibala. En Messi y Ronaldo. Un día muy importante para nosotros, organizar este evento y este torneo tan grande de fútbol infantil en todo el municipio, la verdad que estamos muy contentos. El objetivo es brindarle a los chicos de los barrios que puedan y tengan la posibilidad de jugar un torneo muy bien organizado, con premios, en canchas, que es totalmente gratuito, así que los chicos no tienen que pagar inscripción, solamente van y juegan, se divierten. Tenemos 20 equipos, más de 2.000 chicos, así que la verdad, todos los fines de semana con fútbol, con chicos jugando, corriendo, es algo muy lindo. Que va a estar muy bueno por los equipos que hay de la zona. Me despierto temprano, me cambio, hago el bolso para ir a jugar y llego a la cancha y jugamos. Esta es la décima temporada. Hoy, por ejemplo, vamos a entregar un kit de entrenamiento que contiene pecheras, pelotas, conos, escalera para entrenamiento. Tenemos muchas expectativas que los niños puedan seguir disfrutando del fútbol y tenemos sueño de que alguno llegue a ser profesional. Nosotros tenemos de los 2.200 jugadores, más de 150 niñas. Vamos a hacer clínica para los papás, vamos a hacer clínica para los directores técnicos, con profesores de educación física. Bueno, Néstor, el campeonato Cebollita lleva su nombre. ¿Qué es lo que siente con este torneo? La verdad es que le agradezco mucho que se hayan acordado de mí. Y en vida es mejor porque uno lo disfruta, vengo de pasarla mal, el accidente que tuve. Bueno, con esto me da más ánimo para seguir peleando y más viéndolo a los chicos, ¿no? Me levanto, me cambio y tomo más de cosido y me voy a la cancha. Mi mamá me ayuda, ella me acompaña. No enseña a entrenar, no enseña a hacer carrerita, ser jugador profesional y jugar como Messi. El futuro Messi ahí en los brazos de su mamá. Siempre es bueno que los niños estén más cerca del deporte y lejos de la calle. Otro tema para continuar informando tiene que ver con la Fundación Flexer, que realizó una campaña de colecta de sangre, ya que el próximo 1 de abril es feriado, pero ese es el Día del Donante de Médula. Dialogamos nosotros con Liliana Ramponi. El Día del Donante de Médula es el 1 de abril. El tema es que como es feriado y se venía un fin de semana muy largo, la idea justamente era hacerlo hoy para poder proveer a la gran demanda que va a haber de sangre en este fin de semana, de sangre y de plaquetas, por la cantidad de gente que hay con dengue, por las cirugías que van a ser de urgencia, por algún accidente y por la gente que en general lo necesita. Expliquemos qué es la donación de médula ósea para este día, por qué es importante donar. Es importante donar sangre y es importante registrarse en el registro de donantes de médula ósea. Primero porque si vos necesitas un trasplante, las posibilidades de encontrarlo en tu familia, suponiendo que fueran cuatro hermanos, es de uno en cuatro. O sea que uno de tus cuatro hermanos posiblemente sea compatible con vos. Ahora, si ninguno de esos cuatro es compatible, entonces tenés que salir a buscarlo en el registro internacional. Y ahí las posibilidades es de uno en 40.000. Entonces, por eso es tan importante que haya muchísima gente registrada. Y registrada no es que en el momento en que se viene a registrar dona médula. Simplemente se registra, dona una unidad de sangre y de esa unidad de sangre se le toma una pequeña muestra que se envía a tipificar y de ahí queda registrado en el registro internacional para ver si coincide con alguna de las personas que están necesitándolo. ¿Dónde se puede realizar el registro? El registro uno puede ir al banco de sangre, hoy lo estamos haciendo acá, pero si no va al banco de sangre de la provincia y ahí se puede hacer. Hay otros centros donde se puede hacer también, pero el principal es el banco de sangre provincial. ¿Hay que tener algún requisito para llegar a ser donante? Sí, tener entre... a ver, para donar sangre de 18 a 55 años y para registrarse como donante de médula de 18 a 40. Después, todo lo que tiene que ver con el peso, que es igual para todos, más de 50 kilos, no estar cursando ninguna enfermedad de infecto contagiosa, no haberse hecho tatuaje o piercing en el último año y demás. Todo lo demás, cuando la gente empieza a preguntar si estoy tomando una medicación o tengo diabetes gradotal, cuando hacen la entrevista con los médicos o con los técnicos, en ese momento se define si puede o no donar. Un operativo en la localidad de Santa Lucía fue detenido un presunto dealer Cuca que operaba en Famayá y en Monteros. Se ha llevado una medida de allanamiento aquí en la localidad de Santa Lucía, más precisamente en la avenida Marco Avellaneda, donde se ha secuestrado una importante cantidad de estupefacientes, casi 500 bolsitas de cocaína, dos bolsas con cocaína que estaban listas para ser fraccionadas, elementos de recortes plásticos, una cantidad de un millón y medio de pesos, como así también el secuestro de automóvil. La dicha medida surge de una investigación realizada por personal de la de Hidropuesten, los cuales arribaron a la conclusión de que en este domicilio el propietario del mismo se dedicaba a distribuir droga en pequeñas cantidades en la localidad de Acheral, kilómetro 99 de Famayá, parte de Monteros. Dicha investigación fue realizada por personal de la de Hidropuesten y la medida fue otorgada por la UFINAR Sur, a cargo del doctor Diego Evia. La unidad fiscal del narcomendio Sur ordenó la aprehensión del dueño del domicilio, el cual será alojado en la comisaría de la región al oeste. Adentro Don Cuca entonces, más información Ailén. Fin de semana largo, ¿qué se come Ailén? La gente está pensando ya cuál va a ser. Carne no, ¿no? Carne no, bueno, algunos optan por carne, pero no se debería comer carne. Pero ¿cuál es el plato elegido? La humita. ¿La humita? ¿Cuál va a ser el tuyo? ¿Qué vas a preparar el fin de semana? Gabuar, por ejemplo, ya está pensando en un salmón, de ahí no baja. A mí me gusta la humita. ¿Humita? Sí, nada de humita. ¿Chala o en olla? En olla, en olla. ¿En olla? En olla. Bueno, ya probaremos entonces. Pero ¿qué dijeron? A ver, los tucumanos para este fin de Semana Santa. Y bueno, lo que más llevan, todos buscan, la humita. Y después tenemos bastante variedad de comida, empanada de verdura, tarta de cebolla. Ahí tenemos tarta de cebolla, tarta de verdura. Tenemos... Y atún también. Sí, empanada de atún, bombita de queso, lo que más sale todo el año, es bomba de queso, bomba de carne, pero también merluza. Lo que me decían, que en esta época ustedes se están preparando, sobre todo, más allá de todas las opciones, el tema de la humita. La humita no pasa desapercibida en esta época. No, eso es fundamental. Hasta ahora se están rayando, rayando choclos, pelando. Se están produciendo. Hay que producir mucho. Y la gente ya viene a consultar, ya para empezar a comprar, me imagino que deben comprar en grandes cantidades. Sí, sí, la mayoría, por lo menos tenemos que hacer 300 porciones, digamos, para esos días. 300 para el jueves y 300 para el viernes. Son los que más se consumen. O sea, y el tema es que la gente ya está preguntando. Sí, sí, aparte tenemos otra variedad de comidas, no solo humitas, algunos llevan merluza, empanada de atún, porque eso no lo hacen todo el año. Más o menos, ¿se tiene un precio, por ejemplo, de la bandejita de humita, más o menos, para aquel que ya quiera tener un número estimativo para poder comprar? Sí, es 3.700 la bandejita. Es más o menos un plato y medio, ya va con el quesito, con el frito. Por suerte se está vendiendo bien, la gente la está buscando mucho. Nosotros nos dedicamos principalmente a esto, a humitas, bueno, ahora en Semana Santa mucho más, obviamente. Pero la verdad que todo bien, por suerte, está buscando mucho la gente la humita. Averigua, porque nosotros decíamos, ¿no? Uno por ahí en la situación económica, que está complicado, pero la gente elige comer la humita y comprar la humita preparada ya, ¿no? No tanto hacerla en casa, sino darse ese gustito de poder probarla y sin hacer, sin trabajo. Claro, lo que pasa es que la verdad es mucho laburo hacer una humita, entonces la gente por ahí prefiere pagarla antes que hacerla, digamos. Y con la situación como está, que la gente por ahí se está reservando algunos gustos. Bueno, creo que en la comida sí se puede dar, así que por suerte sí. La gente está averiguando, nos preguntan para pasar a buscar, más que nada jueves y viernes, que son los días. ¿Encargan mucho? ¿Están encargando mucho? Sí, 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 sí. Igual la gente ya sabe que tenemos siembra, entonces pasan directamente a buscar, así que con eso no hay ningún problema. Pero sí nos preguntan bastante si vamos a abrir el tema de jueves y viernes, porque es feriado y todo eso. ¿Lo que más llevan es la humita en chala, la humita en plato? ¿Cuál es la que más están eligiendo? Eh, no, 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 no te podría decir porque depende, depende sobre gusto, la verdad, y depende el día, hay días que se vende mucho más en chala, otros días más al plato, no podría decirte exacto, la verdad. Precio, 3.700 pesos, la bandeja de humita, con queso y fritito. Nos vamos, tenemos tiempo para los datos del tiempo. Franco, que va a comer 3 humitas el jueves y viernes. 29.5 la temperatura, ¿qué va a pasar en el miércoles? Una mínima de 22 y una máxima de 28. Nos vemos, Ailén. Nos vemos. Gracias, será hasta mañana. ClimaZoom, pronóstico del tiempo para Tucumán, elaborado por el meteorólogo Juan Minetti. La jornada del miércoles presentará condiciones inestables y calurosas en la provincia. Se esperan tormentas aisladas con ocasional chaparrón. Para San Miguel de Tucumán, templado por la mañana con 22 grados de mínima. La temperatura máxima alcanzará los 31 grados. Estas condiciones inestables, calurosas y húmedas persistirían durante los próximos días. El jueves, con tormentas aisladas y ocasionales chaparrones. La temperatura máxima marcará 30 grados. Viernes y sábado, con cielos parcialmente nublados. Temperaturas máximas de 31 y 33 grados, respectivamente. Las temperaturas mínimas rondarían en 22 grados. Pronóstico para el fin de semana largo. Para el domingo, se pronostican tormentas dispersas con chaparrones. Cálido y húmedo con 30 grados de máxima. Para el lunes y martes, se esperan cielos principalmente nublados, con chaparrones dispersos y descenso de temperaturas. Se prevén temperaturas máximas agradables que rondarían en 25 y 24 grados. Algo fresco por las mañanas con mínimas que oscilarán en 18 grados. Esperamos que esta información sea de utilidad para planificar tus actividades. Te mantendremos actualizado con cualquier cambio en las condiciones climáticas. Un esfuerzo muy grande que hacemos del municipio, siendo eficientes con los recursos, para que los recursos, los que pague el vecino, las tasas que pague el vecino, lleguen a la gente. Vamos más de 25 cuadras repavimentados. Hoy, en simultáneo, estamos empezando con los barrios. Queremos darle la accesibilidad a los barrios para que puedan entrar todos los colectivos y el transporte público llegue también a cada uno de los lugares de San Miguel de Tupac. ¡Gracias! Y es más fácil estudiar acá en Concepción. Es el segundo año que mantenemos la extensión áulica. Y con muchas ganas de empezar la carrera. La verdad que muy contenta, feliz por esta oportunidad. Felicitarlo al intendente, que tomó la decisión de sostener esto y acrecentarlo. Me parece que es una decisión clave. Y la verdad que esto no se podría hacer sin el municipio, ¿no? Y que está muy bueno que esté el segundo año ahora. Para Concepción es muy importante esto, por eso el municipio ha decidido redoblar el esfuerzo y poder traer el segundo año también. La verdad que estoy re contenta porque es una carrera que yo siempre he querido estudiar. Consolidamos la extensión áulica de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Celebramos que en tiempos complejos como los que se viven, la UNT junto a la Municipalidad apuestan al desafío de seguir generando oportunidades al alcance de todos. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. Borealsalud.com.ar Dinámica, participativa, plural e inclusiva. En la legislatura de Tucumán, escuchamos, debatimos y legislamos. En representación de los tucumanos y las tucumanas, seguí las actividades de los parlamentarios en www.legislaturadetucuman.gov.ar Miguel Acevedo, Vicegobernador.